En este vídeo te platicamos qué puedes hacer, dónde puedes comer o dónde te puedes hospedar durante un fin de semana o durante 48 horas aquí en la Feria Nacional de San Marcos. Lo primero que uno quiere hacer después de viajar es desempacar y descansar. Yo llegué al hotel Windham Garden Aguascalientes y Casino y aproveché su buffet del restaurante para desayunar en la terraza con una relajante vista hacia la alberca y áreas verdes. Y siendo que es el único hotel en la ciudad en contar con Casino, no me podía ir sin visitarlo y entrar en el ánimo ferial. Para conocer más hoteles de lujo de la ciudad, yo llegué a hospedarme al Hotel Marriott, ideal para disfrutar de sus increíbles instalaciones como la alberca y la terraza, así como de su restaurante de comida internacional, sin olvidar su ubicación al lado del Centro Comercial Altaria para aprovechar e ir de compras. Para empezar con la travesía de la Feria Nacional de San Marcos, nosotras quisimos conocer un poco de la oferta artística de Aguascalientes, por lo que nos dimos una vuelta por el Corredor Cultural, ubicado en la calle Carranza y con una decoración única que cada año cambia su temática, ideal para tomarte muchas fotos. Además, aprovechamos todos los stands de arte, artesanías y libros para comprar algunos souvenirs. Aprovechando que ya estás cerca del Centro Histórico de la Ciudad, el epicentro de la feria, ¿por qué no visitar y conocer el Jardín de San Marcos, el lugar donde nació la feria? Aquí podrás pasear, disfrutar de áreas verdes, arquitectura colonial y puestos comerciales de comida, snacks, artesanías y más. Un lugar imperdible en la Feria Nacional de San Marcos. Después del viaje y de esa caminata, nos pasamos a conocer un increíble restaurante ahí mismo en el perímetro ferial. Un grill house llamado Tikal, que te hace sentir en los restaurantes más bonitos y populares de Ciudad de México y la playa, gracias a su arquitectura y decoración de estilo natural. Nosotras te recomendamos probar de algunas de sus sopas, cortes, ensaladas o mariscos. Todo está increíble. Y no puedes visitar la Feria Nacional de San Marcos sin darte una vuelta por todos los juegos mecánicos que hay, desde montañas rusas, rueda de la fortuna, carruseles, hasta juegos más extremos como el martillo. Y para recuperarnos del susto, también nos compramos un poco de botana que puedes encontrar alrededor de los juegos. Aparte, ¿sabían que la Feria Nacional de San Marcos es famosa por contar con uno de los cereales taurinos más importantes de todo el continente? Si tú o tus amigos y familia son aficionados de la fiesta brava, no se pueden perder las corridas de este año. Con figuras del toreo internacionales como el Juli, Sebastián Castela, El Payo, Andrés Rocarrey, Joselito Adame y muchos otros. Antes de pasar a los antros, te recomendamos cenar. Un lugar imperdible y lleno de tradición dentro del perímetro ferial es el restaurante Las Costillas de Sancho. Disfruta de su platillo estelar, como su nombre indica, un costillar bañado en una salsa a tu elección. También puedes degustar cortes o una deliciosa hamburguesa acompañada de queso amarillo derretido. Y no se nos puede olvidar su mixología. Tienen muchas opciones de cócteles para todos los gustos. Bebidas frescas a base de gin, algunas más fuertes con tequila o mezcal y así como algunas más dulces con vodka. Después de un día de tanto caminar por toda la feria, nos surgió un momento de relajación y descanso. Por eso, nos lanzamos al hotel, boutique y spa Alesia, que nos lo súper recomendaron por ser el único hotel en Aguascalientes en contar con un spa con tratamientos corporales y faciales realizados por expertos. A mí me encantó el masaje que me hicieron en la espalda, pero también me quedé con muchas ganas de regresar por un facial dermatológico. Definitivamente, este momento nos encantó y se nos hizo ideal para empezar el segundo día de la mejor manera. Después, con un poco de hambre, elegir a Oaxaquita, un restaurante de comida tradicional oaxaqueña, a tan solo unos minutos del perímetro ferial. Puedes probar un delicioso chocolate caliente acompañado de un pan casero. También cuentan con diversos platillos salados típicos de Oaxaca, como el mole tradicional oaxaqueño, las tlayudas y las costillas en salsa de chapulín. Y, si ya te sientes con ganas de entrar en el mood ferial, puedes maridar estos platillos con la bebida estelar de Oaxaquita, el mezcal. En la isla San Marcos, el sitio ferial con más visitantes, pueden disfrutar de atractivos como juegos mecánicos, restaurantes, stands de comida, accesorios y artesanías. Ahí mismo se encuentra la exposición ganadera, donde puedes conocer muchísimas especies de ganado bovino, porcino y más. Una de las exposiciones ganaderas más importantes de todo el país. Llegó la hora de la comida. Uno de los restaurantes que te recomendamos es Bruno Cucina, un nuevo restaurante en aguas calientes de menú italiano basado en las tradiciones y raíces de su cocina de origen. Además, su decoración y ambiente conceptual vanguardista y elegante lo hacen un imperdible durante tu estancia. Te recomendamos platillos como una pasta negra bañada en una salsa picante acompañada de camarones frescos. También nos encantaron los gnocchis acompañados de un vino tinto que puedes escoger de la extensa cava que se encuentra al centro del restaurante. Y para terminar el segundo día en la Feria Nacional de San Marcos, este año uno de los atractivos más sonados de la feria a nivel nacional fue su Foro de las Estrellas, donde artistas de talla internacional se presentan gratis casi todos los días que dura la feria. Y estas son nuestras recomendaciones para disfrutar y aprovechar al máximo en un fin de semana la feria más grande de México. Nosotros somos Marce y Fer de Líder Empresarial y te invitamos a conocer nuestro especial sobre la Feria Nacional de San Marcos 2023 en liberempresarial.com.